Hey buenas chavales, aquí XFernando la otra vez y bueno, aquí estamos en los juegos del hambre de Minecraft y bueno, ahora os dejo la partida de los juegos del hambre, la he jugado en Glickcraft y bueno, os la dejo ahora con un poco de música para que no se os aburra un poquito y esté un poquito más de marcha así que bueno, ahora os lo dejo y bueno, aquí vamos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video